Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx El mundo de la música, el mundo del teatro, el mundo del cine están virtualmente paralizados por la pandemia. La gente no se quiere meter a un teatro, a un auditorio y si se quiere meter, pues allá ellos. Pero a mí me gusta mucho lo que está haciendo la OFA, la Filarmónica de Acapulco, porque con mucha responsabilidad está realizando esta temporada virtual y ya viene el tercer concierto de la Filarmónica de Acapulco y para que nos lo platiquen, nos acompaña su director, el director de la Firmónica, mi tocayo, Eduardo Álvarez. ¿Qué hubo, Eduardo? ¿Cómo estás, tocayo? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio y pues sí, para avisarle a toda nuestra gente, a todo nuestro público que hoy ya es el tercer concierto, como correctamente lo mencionas, el tercer concierto de esta temporada virtual. En esta temporada virtual, pues evidentemente no podemos y no debemos estar con una cercanía, con un concierto presencial con nuestro queridísimo público, que obviamente se extraña, pues sí, pero lo primero es lo primero y hay que cuidarnos tanto al público, tanto a la Filarmónica. Entonces, guardando todas las medidas de seguridad, estamos haciendo estos conciertos evidentemente virtuales, sin asistencia del público y por supuesto, tratando de llevar lo mejor de la música internacional y también nacional, por qué no decirlo, a todo nuestro queridísimo público. Hoy tenemos este concierto a las ocho de la noche. Recordarás, tocayo, que siempre doy una plática acostumbrada antes del concierto, donde explico todos los pormenores de las obras y de los solistas y todo esto. Entonces, cada concierto lo seguimos haciendo sin mayor problema, con muchísimo gusto. Otro detalle importante, tocayo, es que estamos presentando cuatro obras, cuatro obras, pero cada una de estas obras tiene solistas y estos solistas son parte fundamental de la orquesta, o sea, son músicos que son parte de la orquesta y son diez solistas. O sea, tenemos afortunadamente un personal artístico, mis queridos compañeros, los maestros, que no solamente son atrelistas expertos, sino que también tienen esta doble capacidad para poder ser solistas. Vamos a escuchar un concierto para dos violines, el concierto para... el famosísimo concierto Brandenburgo número 5 de Bach, el rondino para alientos, por supuesto, también de Ludwig van Beethoven, y finalmente el famosísimo concierto para cuatro violines de Antonio Vivaldi. Entonces... Porque el de los dos violines es con chelo y también es de Vivaldi. Y también es de Vivaldi. Son preciosos, ¿eh? Entonces, Vivaldi es genial. En todos los conciertos de Vivaldi, escribió más de 400 conciertos y cada uno de ellos es una obra maestra. Entonces... Yo estoy descubriendo al Vivaldi operístico. Ah, también. Que vio óperas. Y estaba muy adelantado para su tiempo ese señor. Bueno, impresionantemente, te podría yo recomendar a la famosísima Cecilia Bartoli, que es una maravilla, es un portento de voz de mujer. Entonces, bueno, te conto, Tocayo, pues, aparte de este concierto, estamos celebrando el aniversario número 37 del Colegio de Bachilleres de nuestro querido Estado de Guerrero. Entonces, es un programa muy bonito, con anécdotas, con cápsulas, y, por supuesto, con muy buena música. Y la invitación es que, obviamente, nos acompañen hoy a las 8 de la noche por el canal de Facebook de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, en la cual, evidentemente, estaremos y estamos siempre a sus órdenes. En Facebook, la dirección de ustedes es OF Acapulco, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, si por alguna razón no pueden integrarse al concierto de hoy, a partir de mañana, ya en nuestro canal de YouTube, de la misma Filarmónica, ya va a salir el concierto. O sea, lo tocamos hoy, lo grabamos, y mañana ya lo mandamos a las demás redes sociales. Mira, la gente no se da cuenta, pero al no dar conciertos a ustedes, ustedes dejan de tener un ingreso. Esto es muy duro para ti y para todos tus músicos. El otro día, yo por YouTube, escuché un concierto de la Filarmónica de Londres. Y ellos explicaban si quieren cooperarse, porque en esta orquesta nadie está ganando dinero, y poner una dirección para que la gente pudiera depostar una lana, la que quisieran, porque las orquestas hoy necesitan de la ayuda de nosotros. Hay forma en que los que escuchemos a la OFA podamos apoyarla económicamente, porque ustedes están dando un concierto gratuito, pero es su tiempo, es su talento, es su dedicación. Y yo creo que cualquier trabajo merece ser pagado. ¿Hay algún mecanismo, Tocayo? Sí, por supuesto que sí, Tocayito. Mira, en primer lugar, déjame aclararte una situación. La orquesta es una institución musical del Estado de Guerrero. Entonces, afortunadamente, el gobernador, el licenciado Héctor Astudillo Flores, siempre nos ha apoyado y nos sigue apoyando en este sentido. Ahora, también es importante mencionar que la Filarmónica tiene una asociación civil que se llama Amigos de la Filarmónica Asociación Civil. Aparte, ya también en la misma página de Internet de la Filarmónica están todos los detalles para las gentes, las personas que quisieran ayudar a la Filarmónica. Obviamente, damos recibos deducibles de impuestos, en fin. Estamos con toda la ley, precisamente, para que la gente sepa en dónde y a qué va a ayudar a nuestra querida Filarmónica. Afortunadamente, te digo, la orquesta está bien, está vigente, somos 90 músicos, en total somos 120 personas de la Filarmónica. Solamente un par de compañeros se contagiaron de coronavirus, pero afortunadamente les dio muy leve. Ahora ya están prácticamente recuperados. Entonces, te digo, estamos haciendo todo lo posible. Incluso en el concierto van a ver ustedes cápsulas en donde estamos viendo la sanitización de la orquesta, de los músicos, todos con cubrebocas. Tenemos mamparas que, evidentemente, dividen a los músicos de aliento, tal y como lo está recomendando la Filarmónica de Viena y la Filarmónica de Dresde, allá en Alemania y en Austria, respectivamente. Así que te digo, pues, hacemos todo el esfuerzo, precisamente, para que la gente, nuestra gente y toda la gente, ahora sí, a nivel internacional, pues, pueda escuchar a nuestra querida Filarmónica de Acapulco. ¿Cuál es la sede de ustedes? Me imagino que desde ahí será el concierto de esta noche. Es correcto, Tocayo. Nuestra sede es el Teatro Juan Ruiz del Arcón. Sin embargo, obviamente, pues, no lo usamos en este momento porque no tiene el menor caso, porque no hay público presente. Sin embargo, tenemos un salón especial que nos ayudó mucho a reconfigurarlo el gobernador del estado y ahora es un salón de ensayos muy, muy bonito que, evidentemente, está perfectamente bien acondicionado para tener no solamente la seguridad. Tenemos aires acondicionados, tenemos purificadores, tenemos absolutamente todos los insumos, precisamente, para cuidar a mis compañeros de la orquesta. O sea, que dentro de la orquesta están guardando todas una buena distancia. Ahorita me imagino que el concierto de hoy no tiene muchos metales ni muchos salientos porque aparentemente se ha demostrado que un trompetista, pues, está echando muchos vinos por la trompeta. Fíjate que sí, Tocayo, sí tenemos salientos. Lo que pasa es que mandamos a hacer unas mamparas especiales, ¿sí?, en donde cada uno de los músicos de aliento, por supuesto, aliento, madera y metal, o sea, flautas, oboes, trompetas y todo eso, están separados. En la Filarmónica de Viena se hizo el estudio junto con la Filarmónica de Dresde y se determinó que cada 80 centímetros no había problema de contagio. Nosotros no quisimos hacerlo de 80 centímetros. Nos fuimos prácticamente casi al doble, un metro y medio. Entonces, cada uno de mis compañeros de los alientos tiene de separación un metro y medio y, aparte, obviamente, tiene la mampara. Tenemos las lámparas, obviamente, que están matando los gérmenes y los virus y tenemos todos los sistemas precisamente para que no se contagien. Y, bueno, hemos logrado superar estos meses de pandemia precisamente solamente con dos contagios y no fueron dentro de las instalaciones, sino afuera de las instalaciones. ¿Qué dirían Vivaldi, Baji y Beethoven si vieran el concierto de hoy? Yo creo que les gustaría. Yo creo que les gustaría. Estarían muy contentos porque finalmente, Tocayo, la filarmónica está reviviendo, valga la expresión, estos grandes conciertos, hermosísimos conciertos y los están tocando jóvenes solistas de la filarmónica, algunos de ellos guerrerenses y me da mucho gusto precisamente que tengamos esta gran respuesta de la juventud y de la madurez, obviamente, de la gente de Guerrero precisamente con la filarmónica. Estos concertos son cada 15 días, lo que significa que hoy, que es 16 de octubre, el próximo será el 30 de octubre. Es correcto. ¿Y qué va a interpretar dentro de 15 días, Eduardo? Vamos a interpretar un concierto sensacional y va a venir un solista de primer nivel internacional también. Se trata del maestro Adrián Justus, uno de los mejores violinistas en este momento. Adrián es buenísimo. Yo la primera vez que escuché a Adrián fue en una representación del violinista en el tejado, este musical, en el Colegio Americano hace años porque él fue, estudió junto con mis hijos. Sí. Excelente violinista, creo que después fue a Radical Israel, pero viene muy seguido y lo van a tener entonces. Qué bueno, me da mucho gusto. Es un gran artista. Gran artista, aparte gran amigo. Fue mi primer alumno. También eso lo puedo decir con todo. Oye, hoy me sorprendiste que nuestro queridísimo Álvaro Rattin que fue tu alumno. También, Álvaro. Pero ¿qué le enseñaste a tocar? ¿La puerta o qué? La puerta, pero bastante desafinada. Se la tenía guardada, Álvaro. Se lo voy a reclamar. Reclámale, Álvaro. Entonces, va a venir a tocar... Como su maestro. Sí. Va a venir a tocar el Adrián, famosísimo, las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Una de las obras más espléndidas de todo el repertorio sinfónico y no sinfónico que hay en este planeta. Así que, pues, esa es la invitación muy cordial, mi querido Tocayo, para que el próximo 30, bueno, hoy, por supuesto, 16, y después el 30, estén obviamente con nosotros. Si te parece bien, hablamos dentro de dos semanas. Mejor un día antes del concierto. Perfecto. Para que lo probamos. El jueves 29, ya nos está escuchando Francine y te va a apuntar. Jueves 29, platicamos más de tu maravillosa orquesta, que no es fácil tener una orquesta en Acapulco, te lo quiero decir. Y 22 años. Felicidades, Eduardo Álvarez. Te mando un fuerte abrazo. Y hoy me voy a apuntar para escuchar ese concierto que me encanta el programa que armaste. Dale, vale. Gracias. Gracias, cariñoso. Nos vemos. Gracias. Eduardo Álvarez, el director de la Orquesta Pilarmónica de Acapulco. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.